Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo, en esa luz. Dios te envió, a su hijo Cristo. 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 Dios te envió, a su hijo Cristo.